La humedad relativa. El aire tiene vapor de agua. Cuando el agua se evapora, pasa a la atmósfera, que suele tener sobre un 1% de agua, pero puede llegar hasta el 5 o 6%. A la cantidad de agua que tiene un volumen de aire es lo que llamamos humedad. Humedad absoluta. Entonces, ¿qué es la humedad relativa? Imaginaros un volumen de aire que contenga el máximo posible de vapor de agua. Se dice que está saturada de agua. Si echásemos más vapor de agua en ese volumen, condensaría en forma de gotitas. ¿Os suena de la ducha? La humedad relativa lo que nos dice es qué tanto por ciento de saturación de vapor de agua tiene nuestro aire. Así, un aire con un 80% de humedad relativa tiene el 80% de vapor de agua del que cabría en ese aire. Cuando el aire está más caliente, le cabe más vapor de agua. ¿No queréis que suele un poquito más? Aumentando de grados centígrados, de 15 a 25 grados centígrados, dobla la cantidad de agua que admite. Esto es importante, porque cuando un aire caliente y húmedo sube en la atmósfera y se enfría, entonces le va a caber menos vapor de agua dentro. Y va a llegar un momento en el que este movimiento ascensional va a llevar a la formación de unas minúsculas gotitas de agua, o incluso cristales de hielo, que cuando se unen dan lugar a uno de los más bonitos fenómenos meteorológicos, las nubes. ¡Suscríbete al canal!